Música En el marco del ciclo Repensar la Educación Secundaria, el día 9 de mayo brindó una conferencia en el auditorio de nuestra universidad la doctora Adriana Puygros, bajo el título Reflexiones sobre la Inclusión Educativa. Esta actividad realmente es muy importante porque permite que se vinculen docentes, supervisores de la educación media con la universidad y realmente afecta a ese problema tan fuerte que es el pasaje de la educación secundaria en la educación superior. Me parece que es muy interesante y sobre todo porque no es una actividad aislada, sino que la universidad jaureche, por lo que he visto, tiene equipos permanentes de articulación entre ambos niveles. La sociedad tiene esa figura que es la del desertor, pero qué tal si lo damos vuelta y en lugar de desacreditar, acreditamos. Por ejemplo, recién que me comentaban que la universidad hizo un acto público acreditando a quienes terminaron los títulos intermedios, me pareció maravilloso. O sea, ¿cómo no van a acreditar los títulos intermedios? ¿Cómo no van a acreditar lo que una persona llegó a hacer? En lugar de declarar lo desertor, el señor tiene o el joven, el joven o el señor tiene un diploma que le acredita ante su familia y sobre todo ante sí mismo y además para su trabajo, porque sabe más que aquel que no cursó lo que él cursó. Esta actividad fue organizada por el equipo de coordinación del proyecto de Escuela Secundaria, Jefatura Distrital de Florencio Varela, el Centro de Política Educativa y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.